Noticiero Ciudadano Inicia proceso de transición entre gobierno entrante y saliente Ministerio de Defensa reconoció la participación del Instituto Geográfico Militar en favor del desarrollo del país Ecuador fortalece el control y fiscalización ambiental y en lo internacional las operaciones para capturar a posibles terroristas continúan en Reino Unido Tres horas con dos minutos nuevamente con ustedes bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano listos con la información más importante suscitada hasta este momento esta mañana se reunieron las comisiones del presidente electo Lenín Moreno Garcés y el presidente saliente Rafael Correa para afinar detalles en el proceso de transición entre ambos gobiernos desde las 10 de la mañana de este viernes 28 de abril y con presencia del presidente Rafael Correa y el mandatario electo Lenín Moreno se inició oficialmente el proceso de transición entre los gobiernos entrante y saliente la secretaria nacional de planificación Sandra Naranjo indicó que el proceso tiene tres etapas una primera etapa que fue preparar toda la información y tener la lista de tal forma que cuando se anuncie los resultados en este caso tenemos un presidente electo poder contar con toda la información el día de hoy hasta el 24 de mayo inicia una segunda etapa en la que se entregará toda no solo toda la información que estamos entregando hoy sino seguramente tendremos reuniones de trabajo reuniones técnicas para poder hacer todas las explicaciones y aclaraciones pertinentes y finalmente el 24 de mayo será ya el día de la transición como tal con la toma de posesión del presidente electo Naranjo además señaló que el equipo del presidente Rafael Correa entregó tres libros en donde se resume la administración del gobierno el primer libro que es el libro de gobierno que da una visión macro y resume el funcionamiento del ejecutivo tiene un resumen de los 10 años de gestión del gobierno, planificación, presupuesto, institucionalidad el segundo libro que es el libro sectorial, este lo hemos agrupado por las cuatro secretarías nacionales y los seis consejos sectoriales y finalmente el libro de la presidencia que será el libro que resume todo lo relacionado con el entorno del presidente el proceso de traspaso de mando oficializado por el mandatario saliente responde a la intención del ejecutivo de garantizar un traspaso ordenado y transparente de gestión por ello el jefe de estado firmó el proyecto de ley de transición lo que estamos presenciando el día de hoy es algo inédito en la vida republicana del Ecuador y muy pocos países de la región tienen algo así, una transición ordenada, organizada, transparente y ahora con este proyecto de ley que estoy enviando a la asamblea una transición institucionalizada con el proyecto de ley que acabo de firmar y que enviaré el mismo día de hoy a la asamblea nacional para que este procedimiento que estamos presenciando el día de hoy no sea opcional, sea obligatorio por el bien del pueblo ecuatoriano Además el mandatario saliente indicó que su gobierno entrega a un país en crecimiento económico Yo recibí el gobierno con una deuda de unos 800 millones de dólares que para el PIB ese entonces significaba un 2% más o menos del PIB del país Hoy entregamos una economía en crecimiento estabilizada pero obviamente hemos tenido muchos problemas estos dos últimos años nos hemos puesto al día en la gran mayoría de pagos a manos nos atrasamos con sueldos y salarios pero vamos en este mes que queda de gobierno a tratar de solucionar la mayor cantidad de problemas posible Por su parte el presidente electo Lenín Moreno sostuvo que este proceso es el punto de arranque que les permitirá trabajar y reiteró que su política apuntará al bienestar y beneficiará a los sectores más pobres del país El proceso de transición ahora de forma ordenada y que está resumida como lo ha hecho entiendo la Secretaría Nacional de Planificación en estos libros que se nos entrega pues permitirá llevar a nuevos logros Se nos ha marcado una hoja de ruta que sustancialmente no va a cambiar pero claro, en más de una ocasión hemos manifestado que es importante que el estilo cambie hay estilos para cada uno de los momentos de la historia las circunstancias determinan el estilo en el cual uno se gobierna, uno se trata las cosas apuntando siempre a un solo objetivo el bienestar de los ecuatorianos el mejoramiento permanente de esa economía que beneficie principalmente a los sectores más pobres y trabajando pues con diálogo, comunidad y paz alcancemos pues el Ecuador que ustedes y nosotros hemos soñado Este proceso de transición se lo realiza por primera vez en el país y con la firma del proyecto de ley de transición el traspaso de gobierno será una obligación para todos los mandatarios que terminen su periodo presidencial Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Bien, el cantante, compositor y productor musical ecuatoriano Nelson Fernando Proaño Guerra más conocido en el ámbito artístico como Damiano recibió hace pocos minutos la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial por parte del presidente de la República Rafael Correa Este galardón obedece al aporte que el artista ha brindado a través de tres décadas, más de tres décadas de carrera para dar a conocer la belleza, cultura e identidad del pueblo ecuatoriano Uno se prepara en la vida para muchas cosas especialmente cuando se ha transitado el camino de la música y se ha visto tantas cosas y recibido tantos testimonios se ha reído y llorado buscando el acorde adecuado para alcanzar la canción esperada para crear el momento preciso y alcanzar el impacto correcto la emoción sincera el mensaje claro y simple Uno piensa que estas experiencias le han dejado el alma lista para cualquier situación hasta que aparece un nuevo reto un nuevo amanecer una nueva mirada o simplemente las ganas que nunca se nos van de crear algo nuevo Es lo que somos y lo que siempre hemos sido como dice una canción mía Pero no me habría preparado jamás para esto para recibir tan generoso reconocimiento de manos del Presidente de la República de manos del amigo Rafael Correa es gratificante conocer que el trabajo realizado en estos 45 años de vida profesional artística ha sido observado, valorado y más que nada reconocido en un camino que aunque a veces ha sido cuesta arriba y lleno de obstáculos me ha dado felicidad porque he podido ver porque he podido hacer grandes amigos y he podido compartir el cariño la pasión y el sentimiento de la gente bella de mi país En la misma ceremonia el Presidente de la República Rafael Correa Delgado destacó la trayectoria del artista enfatizó que es uno de los compositores ecuatorianos que más canciones ha escrito al Ecuador En otro tema con una condecoración al pabellón del Instituto Geográfico Militar el Ministerio de Defensa reconoció la participación de esta institución en favor del desarrollo del Ecuador tras un repaso histórico de la evaluación de los estudios cartográficos en el Ecuador el Ministro Ricardo Patiño destacó la labor del IGM Hoy a través de la entrega de instrumentos tecnológicos que permiten a nuestras Fuerzas Armadas llevar un más adecuado control de los territorios una capacidad también de ubicar espacios geográficos situaciones que permitan también su adecuada movilización y atención de temas de seguridad y todo el trabajo que el Instituto ha desarrollado en los últimos tiempos evidencia cuánto a cuánto ha avanzado también el trabajo del IGM Hay muchas tareas por delante sabemos que el Instituto Geográfico Militar teniendo como pilas fundamental la generación de geoinformación y seguridad documentaria alineada a esta tarea con el Plan Nacional del Buen Vivir mejora los procesos productivos planes y proyectos en temas cartográficos geodésicos geográficos geomáticos y de seguridad documentaria este instituto se ha destacado dentro de su gestión en los últimos años entre otros aportes como lo decíamos en el documento en el que se establece la condecoración por brindar soluciones altamente oportunas y de calidad a la respuesta generada por las fuerzas armadas y las entidades del Estado responsables de atender la emergencia de abril del año pasado hemos decidido desde el Ministerio de Defensa Nacional condecorar como lo hemos hecho el pabellón del Instituto Geográfico Militar en esta sesión solemne en otro ámbito la Presidenta de la Asamblea Nacional en cumplimiento a la Constitución y a la Ley de Participación Ciudadana efectuó la rendición de cuentas de la gestión correspondiente al 2013-2017 la titular del Legislativo Gabriela Riva de Neira dijo que se cumplió el 95% de las metas trazadas para el actual periodo y que se aprobaron más de 65 leyes según Gabriela Riva de Neira el trabajo realizado por la actual Asamblea Nacional sobrepasa el 95% de las metas logradas esto lo dijo durante el proceso de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional con esto dijo se ha llegado a consolidar como el Parlamento de mayor aprobación en la región con un nivel de por encima del 40% de aceptación y credibilidad hecho que se ratifica con la nueva mayoría progresista que el pueblo determinó para el siguiente periodo legislativo así mismo indicó en el ámbito legislativo las leyes aprobadas que han estado marcadas por cinco ejes que remarcan aspectos inclusivos el eje de género de derechos colectivos pueblos y nacionalidades el eje de justicia intergeneracional de movilidad humana y de derechos de las personas con discapacidad en cuanto a la labor legislativa la resumió en cuatro bloques comprendidos en normativas de recuperación del Estado equidad, inclusión y justicia leyes que promueven la producción y el desarrollo y la labor de codificación legislativa para incentivar la producción el ámbito bursátil la seguridad financiera del Estado y sus instituciones bancarias leyes para tener una adecuada tributación que nos permite un desarrollo nacional sustentable estas normas representan el 13% de leyes entregadas por esta asamblea durante el informe de labores la titular del legislativo destacó algunas de las normativas aprobadas que dijo han sido las más significantes por el contenido y el cambio social que han marcado el código orgánico integral penal penaliza con dureza el sicariato el estupro los delitos económicos y financieros los crímenes de odio como el femicidio la ley de aguas que marca una ruptura con los valores del pasado al declarar el agua como un derecho humano y establecer las prioridades de su uso colectivo por otra parte recordó que proyectos como el código administrativo código de comercio y la ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales aún están en trámite y esperan sean aprobados en esta asamblea Riva de Neira destacó el trabajo de fiscalización realizado por la actual legislatura y dijo que se han tramitado 5.500 solicitudes de las cuales se han dado respuesta al 90% restaltó también la participación de la asamblea nacional del ecuador en espacios interparlamentarios y mundiales que han permitido que se constituya como un referente en el mundo las leyes aprobadas en el último año orientadas a la reactivación de la economía y con carácter social se analizaron al interior de la comisión del régimen económico de la asamblea nacional ley como la de solidaridad y corresponsabilidad de ciudadana tras el terremoto de 7.8 grados del 16 de abril del 2016 así como la de incentivos tributarios y la de redistribución de la riqueza figuran entre las aprobadas por la comisión del régimen económico de la asamblea nacional el último año virgilio hernández titular de la mesa legislativa en número una por una las normas tramitadas al interior de esta mesa legislativa son la ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 la ley orgánica para la reestructuración de la banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores otras iniciativas analizadas tienen que ver con el control político dentro de ellas las proformas presupuestarias del año 2016 y de seguimiento a la del 2015 hemos tenido los informes de ejecución presupuestaria de enero a junio del 2015 de julio a diciembre del 2015 y de enero a junio del 2016 entre las normas que están actualmente en fase de análisis se encuentra el proyecto de código de comercio y la de optimización de trámites José Guzmán señala que esta normativa será aprobada por la nueva asamblea nacional los trámites en los gobiernos autónomos descentralizados y que se maneje con el contacto estamos preparando el informe para primer debate la mesa legislativa espera aprobar en las próximas semanas el informe para segundo debate del proyecto de código de comercio 13 horas con 15 minutos momento de hacer nuestra primera pausa pero cuando regresemos Ecuador fortalece el control y fiscalización ambiental inicio de espacio promocional tu plan siempre es crecer baños para mí es un lugar energético tenemos el volcán los aguas medicinales las cascadas un clima primaveral yo le tengo mucho amor a mi trabajo tenía siete añitos y le ayudaba a mi madrina a lavar los vasitos los zambateños y todos los turistas vienen y se toman ese juguito vivir en baños es lo más mágico y hermoso he tenido la oportunidad de trabajar un día de deportes y aventuras aquí disfruto con amigos de todo el mundo y cuando se van se llevan un pedacito de este lugar nosotros primero queremos demostrar que la salud y el bienestar no está en el lujo ni en gastar miles de dólares sino en volver a la naturaleza el tema de comunicación es muy importante tanto whatsapp las redes sociales aquí en baños nos conectamos con el mundo y a la vez nos alejamos del mundo se dan con mi negocio porque ven en redes sociales la ventaja de estar en internet es hacer conocer a todo el mundo mis jugos les da ánimo les fortalece les cura vengan y yo les doy hasta para que saquen trillizos me ayuda a estar más cerca de las personas con las que quieren tener información sobre el trabajo que yo hago vivir en naturaleza y al mismo tiempo estamos conectados con el mundo el internet para nosotros es básico es una herramienta de trabajo especialmente del extranjero las reservas las preguntas baños es una ciudad para la vida tu plan siempre es crecer y el nuestro también y tú ¿qué planes tienes con CNT? Ecuador es un país biodiverso geodiverso etnodiverso y ecodiverso una riqueza enorme presente y futura que se multiplica si la exploramos con ojos científicos vida tierra cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso bienvenidos a El Ladrón de Cerebro la nueva serie de divulgación científica en Ecuador fin de espacio promocional tres horas con 18 minutos seguimos informando Ecuador espera recibir cerca de 4 mil millones por inversión en minería hasta el 2020 este fue el anuncio que se presentó durante la décimo cuarta edición de conferencias sobre los derechos internacionales de minería petróleo gas y desarrollo e inversión la minería trae beneficios directos al Ecuador y su futuro es positivo fue lo que destacó el ministro Javier Córdoba en su presentación durante la décima cuarta edición de conferencias sobre derecho internacional de minería petróleo gas desarrollo desarrollo e inversión organizado por Rocky Mountain Mineral Law Foundation de acuerdo a Córdoba Ecuador espera recibir cerca de 4 mil millones de dólares por inversión en minería para el periodo 2017-2020 pasamos en el mismo periodo desde 2009-2012 de 1.100 empleos entre directos e indirectos en industria a 3.700 en el periodo 2013-2016 y esperamos llegar casi a los 16.000 empleos en el periodo 2017-2020 varias son las acciones que se han ejecutado en este sector entre ellas el trabajo realizado con las comunidades de las zonas de influencia y la apertura del catastro minero proceso en el cual ya se han otorgado 195 concesiones con el compromiso de inversión de 280 millones de dólares en los próximos cuatro años en impuestos pasamos de 3 a 4 millones de dólares a 685 y esperamos recibir más de mil millones de dólares en el periodo 2017-2020 exportaciones similar hemos pasado de 643 millones a 2.800 millones de dólares en 2013-2016 y nuestra proyección es llegar cerca de los 7 mil millones de dólares Andrés Icaza de la Cámara de Minería de Ecuador señaló que grandes empresas mineras están llegando al país y esa es la mejor evidencia del cambio positivo que se han dado en los dos últimos años los grandes actores internacionales del mundo minero están viniendo al Ecuador compañías como Fortes Qmetals Group como Newcrest como BHP Billiton que son los grandes actores internacionales los mayores productores de minerales regresan a ver al Ecuador y no solo que regresan a ver sino que vienen no es lo mismo un operador pequeño que un operador que tiene estándares internacionales y que tiene una reputación internacional que mantener pues creo que esa es la mejor evidencia del cambio positivo que sobre todo en los dos últimos años o tres últimos años del Ecuador ha vivido este foro concluye este 28 de abril y se han congregado en la capital más de 300 conferencistas y expertos mundiales en temas de minería energía petróleo y gas Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Ecuador fortalece el control y fiscalización ambiental esta información la dio a conocer el Ministerio del Ambiente la red sudamericana de fiscalización y cumplimiento ambiental SUFICA integrada por instituciones públicas que ejercen funciones de fiscalización ambiental en Argentina Brasil Chile Colombia Paraguay Perú y Ecuador se reúnen este 27 y 28 de abril en Quito para discutir sobre la necesidad de trabajar en el desarrollo de indicadores enfocados a fortalecer los sistemas de regulación y control y fiscalización ambiental durante el acto el Vice Ministro del Ambiente Juan Carlos Soria destacó que el uso de indicadores ambientales y de gestión es fundamental para conocer la dinámica ambiental y para ejercer el control y la fiscalización en materia ambiental según Soria dos temáticas constituirán el punto de partida para la implementación de indicadores que son el tráfico de especies y el control en el uso de cianuro y mercurio temas de especial interés en países de gran biodiversidad y recursos naturales como el Ecuador durante los días del taller se presentarán ponencias y se abrirán espacios de discusión para que los participantes puedan compartir experiencias metodologías y resultados obtenidos durante la aplicación de indicadores ambientales Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Ecuador se prepara para iniciar un nuevo feriado de tres días este periodo de descanso empieza este sábado 29 de abril y culminará el lunes primero de mayo a propósito del día del trabajador el feriado por el día del trabajador inicia este sábado 29 de abril y termina el lunes 1 de mayo según la agencia de viajes despegar.com las ciudades de Quito Tena Cuenca y Baños aparecen como las localidades con la mayor cantidad de reservas hoteleras para este feriado según información del Ministerio de Turismo durante el descanso de Semana Santa se registró un total de 759 mil viajes en todo el Ecuador esto generó una dinamización de 42 millones de dólares las provincias más visitadas fueron Manaví Esmeraldas Santa Elena y Guayas en la costa y Pichincha y Tunguragua en la región andina para este nuevo feriado existe expectativa en las playas de Esmeraldas y Manaví así como también en los destinos de la región andina como Baños de Agua Santa en Tunguragua e Imbabura si usted aún no ha decidido qué lugar visitar puede ingresar a la página web www.viajaprimeroecuador.com.es donde encontrarán múltiples alternativas de aventura naturaleza playa cultura gastronomía y más Luis Andrade Noticiero Ciudadano nueva pausa pero cuando regresemos revisaremos los hechos que hacen noticia en el mundo inicio de espacio promocional a la página web la página web Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Revisamos la información del mundo Estados Unidos, México y Canadá Iniciarán la renegociación Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte México buscará que la renegociación Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte No solo sirva a Estados Unidos Estamos en un momento Complejo en una relación Que inicia Con las nuevas autoridades De los Estados Unidos La instrucción es No estaremos negociando Por partes La instrucción es Vamos a hacer una sola negociación Que le sirva por supuesto a Estados Unidos Pero que le sirva a nuestro país Que le sirva a México Así lo dijo el ministro mexicano El jueves luego de que el presidente Donald Trump Moderó su amenaza de romper el TLCAN Tras acordar una renegociación Con México y Canadá La cancillería mexicana aseguró Que la ruptura fue una posibilidad real Políticos, diplomáticos y grupos de presión Se movieron entre bambalinas Para inclinar la balanza Que ha permitido reconsiderar el tratado Vigente desde 1994 Las operaciones para detectar y capturar A posibles terroristas en Europa Continúan Esta vez detuvieron a varias personas En el Reino Unido Una mujer herida Y cuatro detenidos En una operación antiterrorista En el Reino Unido La mujer herida De una veintena de años Resultó alcanzada Durante un tiroteo Desatado Cuando agentes armados Entraron en una vivienda En Willesden Al noroeste de Londres Allí fueron detenidos Un hombre y una mujer de 20 años Y una adolescente de 16 Otra mujer de 43 años Fue detenida en Kent En el sureste de Inglaterra Sin olvidar el horror vivido En Londres Pocas semanas atrás Ni a las víctimas Y los supervivientes De ese terrible día Me gustaría tranquilizar a la gente Y decirles que este aumento De la actividad terrorista Está siendo contrarrestado Por la acción de la policía Y de los servicios de seguridad De todo el país Que estamos llevando a cabo Detenciones casi atractivas Como se pudo ver ayer El portavoz de la policía Se refería al hombre Detenido el jueves Cerca del parlamento De Londres Sospechoso de preparar Un atentado terrorista En su mochila Se encontraron Tres cuchillos De gran tamaño La detención Se produjo cerca del lugar Donde hace un mes El terrorista Khalid Massoud Arrolló con un vehículo A los viandantes En el puente de Westminster Antes de acuchillar A un policía Un ataque que dejó Cinco muertos En el parlamento De Macedonia Se produjeron Violentos altercados Entre cientos De manifestantes Y diputados De la oposición Llamamiento a la calma Tras la tempestad El presidente De la antigua República Yugoslava De Macedonia El conservador George Ivanov Ha pedido tranquilidad Después de que decenas De manifestantes Irrumpieran en el parlamento Y agredieran a diputados De la oposición Tras la elección De un miembro De la comunidad albanesa Como presidente De la cámara La policía Recurrió al uso De gases lacrimógenos Y granadas aturdidoras Para dispersar A los cerca De 200 manifestantes No hay asuntos Que no se puedan resolver A través del diálogo De acuerdo con nuestra constitución Por eso invito A todos los líderes De los partidos parlamentarios A que vengan a mi oficina Para que podamos discutir La situación actual La policía Necesitó Tres horas Para liberar A los diputados Y permitir Que los equipos sanitarios Pudieran asistir A los heridos Y detuvo A decenas de personas El partido conservador Que se encuentra En funciones Cuatro meses Después de los comicios Ha calificado La elección De golpe de estado Bueno En otro tema Y antes de finalizar Les contamos Que la NASA Publicó Las primeras fotos De la atmósfera De Saturno La sonda Cassini Se ha adentrado En los anillos De Saturno Última fase De su misión Que tendrá su colofón Cuando el 15 de septiembre Se lance en picado Y acabe estrellándose En el misterioso planeta Estas serían Las primeras fotos Jamás realizadas De la atmósfera De Saturno Imágenes históricas Facilitadas por La Agencia Espacial Europea Promotora junto A la NASA estadounidense De esta misión Que comenzó Con el despegue En 1997 Este jueves Cassini Recuperó El contacto Con la Tierra Después de cruzar Por el estrecho hueco Que separa Saturno De sus anillos Una delicada maniobra Que repetirá La semana que viene Para tomar nuevas imágenes Del planeta Más cerca De lo que hayamos podido ver Nunca hasta ahora En sus 13 años De misión Cassini Tenía cubierto cerca De la mitad De la órbita De Saturno Que tarda 29 años En dar una vuelta En torno al Sol Aquí finalizamos Actualizamos Nuestra agenda Informativa Hoy a las 19 horas Conmigo Hasta el lunes A las 13 horas Que tengan Un buen feriado Buenas tardes Y buen provecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!